¿Qué pasionó verdad? ¡Ajá! ¡Hala que chido! Y ahora la vamos a convertir en una buberca de espuma ¡Yay! A ver ahí hagan así ¡Mueve, mueve, mueve! A ver mueve, mueve, mueve ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! En el video de hoy haremos un jacuzzi en mi baño con legos gigantes Nos acaba de llegar un paquete Vamos a ver cuántos legos gigantes hay ¡Hala! A ver, a ver, a ver, llegó un paquete ¡Ah! ¿Qué anda Dylan? ¿Qué está haciendo Dylan? ¡Pamilita! ¡Uy! ¿Nos quieres acompañar a hacer un jacuzzi de legos gigantes? Bueno, 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 Karim lo va a hacer porque es para su canal A ver, llegó una caja ¡Uy! ¡Ya está! ¿Qué es esta caja, Karim? ¡Madre mía! Pues vamos a abrirla a ver qué tiene Ya estamos aquí, traigo el cuchillo Chicos, esto con mucho cuidado porque se pueden cortar Chicos, ya le quitamos la cita Y a ver, vamos a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Hala! ¿Cuántos son? ¡Hala! Solo un montón, pero ¿todos rojos? ¿Qué? No sé ¿Qué dices? Ok, digo blog A ver, quiten algunos rojos a ver si hay de otros colores A ver, es que no sé cómo quitarlos A ver, a ver ¡Uy! ¡No hay más! Hay de un montón de colores, vean Hay amarillos Muchos amarillos ahí abajo Bueno, vamos a llevar todo esto al baño Porque Karim va a hacer ¿Qué vas a hacer? ¡Yacuzzi! ¡Uy! Va a durar toda la vida, yo creo, ese jacuzzi de Lego Oye, pero ¿no se les saldrá el agua por los lados? ¡Oye, sí es cierto! Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, chicos ¡Vamos a darle! ¡Venga! Bueno, chicos, ya estamos terminando Dilan trae ahí los últimos ¡Perfecto! ¡No! Bueno, vamos allá Porque a Dilan se le cayó todo Yo pensé que estaba llorando Por eso corté el video Pero dijo que estaba jugando Y vamos a entrar aquí Este es el cuarto de Karim Ya lo deben de conocer en algunos videos Y acá está, pues, más desastre Trajimos en bolsa todos los Legos Miren, ahí pusimos algunos Y ahora sí, vamos a soltar todo Ahora sí ¿Listo, Karim? ¡Listo! Ahí van los Legos A Karim y a Dilan le encanta Que los hoteles tengan tina Entonces, ahora Dilan tiene esta tina Ah, sí, Dilan tiene esta Ya ni cabe Pero en esta van a caber Con unos 8, 15 personas Bueno, por lo menos, Karim se va a caber Nos vamos a echar un baño en la tina, chicos Pero primero hay que construir Como si fuéramos trabajadores Venga, pues, vamos a empezar Chicos, lo primero que vamos a hacer Es forrar toda la pared A ver, si una pieza grande es como así A ver, chicos, a tomar la medida Ahí son cuatro Uno más, ¿no? Sí, más profunda, más profunda A ver, a ver, ponle más ¡Hola! ¡Llegó Blue! ¡Qué onda, Blue! ¿Están doblados algunos, chicos? Está peor el de abajo A ver, chicos Miren, así es a altura Y siento que está profundo ¿Te vas a ahogar o está bien? No, está bien, ¿no? Está bien Bueno, entonces será de 7 de altura Pues, a forrar, niños Se ha dicho A tope, denle Y acá ya tenemos la mitad de la pared Dos filas ¡Hala! Esto va a ser largo, chicos, eh Va a ser largo A ver si terminamos hoy o mañana Miren, Dylan está haciendo aquí las tiras Las líneas Y luego Karim las pone Igual ve armando tú de aquel lado, Karim A ver, chicos Está complicado Pero no imposible Ahí va, ahí va ¡Uy! Me falta uno, uno Uno más, uno más Rojo, rojo Tú tienes ahí Perfecto ¡Uy! Y acá va a caber completo o no ¡Hala! Es la medida, chicos Muy bien Venga, pues vamos a terminar ya Una pared Y por último este ¡Ya tenemos una pared, chicos! ¡Hala! Tienen una pared Muy bien A ver ¡Hala! La vuelta Perfecto Miren, chicos ¿Cómo van? Ya le están dando la vuelta ¿Cómo vas, Karim? ¡Súper! ¿Qué te falta? ¡Hala! Venga, pues ahí va A tope Chicos Podemos hacer Una casa de Lego ¡Uy! Es buena idea Una casa de Lego Digan ¿Qué les gustaría ver con Legos? ¿En el canal de Karim? ¡No! ¡En el canal! ¡Ah! ¡Hala! Están ahí La construcción épica ¡Uy! ¡Me voy a bañar cada día! ¡Ay, sí! Pues aunque no haya tina, Karim Hay algunos que nos llegaron Súper doblados, chicos ¿Cómo van a hacer este? Miren cómo tiene la forma Media rara ¡Hala, pues! Miren Ya va a la mitad Definitivamente Esa es Ya estamos a nada De terminar La alberquiña de Lego Miren, chicos Así va hasta ahorita Con los primeros bloques Que trajimos Ya falta muy poquito Así es que Traje más Pero creo que traje de más Así es que Ocupamos poco Sáquenlo de aquí No, no hay un problema ¿Cuál? Mira Aquí No, no se va a decir Sí, vamos a tener que hacerlo Más pequeño, ¿no? Igual Ahí vamos viendo Cómo lo cerramos Más pequeño, ¿no? ām Ya estamos haciendo esta última parte, chicos Que es juntar esto que está como abierto Y ya así no se va a mover Va a ser una sola pareda de cuenta, ¿no? Hola, nos faltó una puerta Se van a quedar ahí atrapados toda la vida Llegaron refuerzos Para ver cómo va Este es del canal de Karim, mira ¿Qué te parece? ¿Cómo va? ¿Están haciendo una bañera? Una bañera Bueno, ahorita viene la hora de la verdad Les vamos a enseñar ya con ustedes esto terminado Y le vamos a echar el agua A ver si funciona ¿Tú crees que funciona, Dilan? No ¿Cómo que no? Chicos, hemos terminado Hemos terminado La fileta La alberca El jacuzzi Como le quieran decir De legos gigantes Y ahora La prueba de la verdad Y chicos, vamos a abrirle ¡No manches! Está llenando la rueda Miren, chicos La hora de la verdad Miren quién está aquí El Karim ya está vallándose ¿Y qué tal? ¿Se iba para arriba o no? Chicos, se está llenando, vean ¡Hala! Muy bien Vamos a esperar un poco Y a ver Qué tanto la podemos llenar Chicos Nueva actualización Y vean cómo va Que funcionó, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Hala! ¡Qué chido! Y ahora la vamos a convertir En alberca de espuma A ver, ahí hagan así ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Muévanle, muévanle! A ver, ¡muévanle, muévanle, muévanle! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Se está saliendo espuma! Vean Baño de espuma y todo Chicos Si quieren contratarnos Si ustedes quieren un jacuzzi En su baño Karim juega Y dile, juega Pueden ir a su casa Bueno Ahora sí Pues despide Karim Chicos Pues hasta aquí dejamos el video de hoy Díganme en los comentarios Que quisieran que construyera Con los legos gigantes Bueno Ahora sí Nos despedimos ¡Despídanse amigos! ¡Bye! No olviden suscribirse Activar la campanita Y todo eso que ustedes hacen ¡Wow! ¡Bye! ¡Bye!